Esto es lo que queda de la ciudad de Wajima al oeste de Japón, la zona más afectada tras el terremoto de magnitud 7,6 del pasado lunes. Los pocos vecinos que no han sido evacuados contemplan la destrucción. El primer ministro japonés ha confirmado que ya son más de 100 los fallecidos. Dice que la prioridad ahora son las evacuaciones y dar apoyo a los centros médicos. Todavía hay más de 200 personas desaparecidas. La lluvia y los cortes en las carreteras están complicando las labores de búsqueda y la entrega de suministros a las zonas más afectadas del país. Una semana después siguen las evacuaciones en la península de Noto. Uno de los supermercados de Wajima ha podido abrir después de cinco días. Los vecinos han tenido que hacer largas colas. He comprado esto por 2.000 yenes, cuenta esta residente. Esos son unos 12 euros al cambio. Comparado con los precios habituales, es bastante caro, dice. Estoy agradecido de que hayan abierto, se alegra este vecino. Lo poco que va llegando lo mandan a los centros de evacuados, centros que algunos de los desplazados han preferido cambiar por sus coches. Estamos más tranquilos aquí por si llega otro terremoto, cuenta este hombre. La población continúa con el miedo a las réplicas que siguen casi una semana después del temblor de más intensidad registrado desde 2011.